El profesor Rafael Castillo, exdirector del recinto San Francisco de Macorís de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, denuncia que la gestión actual se maneja con favoritismo en beneficio de familiares de funcionarios actuales. Nos hemos pasado casi todo el periodo denunciando la falta de institucionalidad, denunciando la falta de transparencia y el nepotismo, el clientelismo con que ha sido manejado nuestro recinto universitario de la UAS en esta región del nordeste. En ese sentido, cuestionamos al maestro sobre si es la primera gestión en la que hay nepotismo en el recinto, tal y como denuncia. No, bueno, el nepotismo pudo haber estado presente en gestiones anteriores, pero muy débilmente, muy débilmente. Ahora es que tú ves que todo el que designan ahí, o es hermano o es hijo de un profesor, parte del anillo de la dirección, o es de la comunidad o del barrio donde vive la directora. Es decir, hay toda una relación nepotica que me parece que nunca se había visto en el recinto. Para NTL, Joanny Cordero.